En los nueve combinados deportivos de Manzanillo, destaca el quehacer de profesores y entrenadores para llevar a toda la población las actividades que ofrece el INDER en ese territorio. Desde el centro de la ciudad y hasta las zonas más alejadas, llega la fuerza técnica con el fin de contribuir a elevar la calidad de vida del manzanillero. Por tal motivo, el municipio fue merecedor de la sede de las actividades centrales en Granma por el Día de la Cultura Física y el Deporte. Bueno, Manzanillo como municipio segunda potencia en la provincia de Granma hemos desarrollado diferentes actividades, alcanzamos lugar en la gimnasia básica, en la gimnasia artística a nivel provincial, estuvimos también participando en los eventos provinciales de deporte donde alcanzamos el primer lugar en el evento del sub-13 de fútbol, obtuvimos el primer lugar zonal, primer lugar provincial y vamos a representar a la provincia de Granma en el evento nacional. Desde hace varios días en Manzanillo se realizan diversas actividades para conmemorar esta fecha tan importante para el movimiento deportivo del territorio costero. A partir del día 25 de octubre, como explicaba anteriormente, comenzamos con la inauguración de las olimpiaditas manzanilleras, olimpiaditas que por primera vez se realizan en el territorio, que nos van a servir para potenciar aquellos deportes, fundamentalmente de los deportes priorizados en el municipio y poder tener mejores resultados deportivos. Tenemos planificado además en las diferentes comunidades actividades programas a jugar, actividades deportivas recreativas, vamos a estar desarrollando simultáneas de ajedrez, encuentros con las glorias deportivas del territorio y figuras relevantes, con la prensa y bueno el propio 18 de noviembre estaremos desarrollando un amplio plan de actividades desde el horario de la mañana con la ceremonia de condecoraciones a trabajadores destacados en su trayectoria en el sector. Desde el 15 y hasta el 18 del presente mes, en todos los municipios granmenses, desarrollarán diversas actividades para celebrar el Día de la Cultura Física y el Deporte. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.